En las últimas horas varios de ustedes me han pedido por Twitter que hable acerca del teaser de la temporada número 11 y lo primero que se me vino a la mente fue, no puede ser que a Fortnite se le volvió a filtrar algo de la siguiente temporada ya que recordemos que el último error que tuvo Fortnite fue enseñar por equivocación el trailer de la temporada número 10 pero aquí la gran pregunta es, ¿realmente se filtró el teaser de la nueva temporada? y si es así, ¿cuál es? Todo esto y más aquí, siéntate, ponte cómodo porque este video estará muy interesante Te invito a que te suscribas en este momento porque sé que muchos no lo están y les aseguro que no se van a arrepentir al igual si ya estás suscrito activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos y bueno ya que estamos por ahí deja tu poderoso like que eso sirve mucho para apoyar este tipo de contenido Estaba tranquilamente jugando Fortnite hasta que chequé Twitter y varios de ustedes me comentaban lo mismo Blend, se ha filtrado el teaser de la temporada número 11 ¿Podrías hacer un video acerca de todo esto? Al leer todo eso, lo primero que se me vino a la mente es no puede ser que a Fortnite se le haya filtrado algo tan importante antes del evento final Lo único malo de todo esto es que la gente que me pedía que hiciera el video no me ponía la imagen del teaser entonces prácticamente no sabía de qué estaban hablando o si me estaban engañando Me puse a investigar y encontré el supuesto teaser de la temporada número 11 y es la siguiente Cuando vi la imagen me la creí totalmente ya que la última pantalla de carga que se filtró de esta temporada es el camión despidiéndose de la gente de esta isla Teniendo esto en cuenta, esta imagen tiene todo el sentido del mundo Así que me metí rápidamente a algunos foros donde normalmente se filtra todo lo de Fortnite y nadie había puesto nada de esta imagen También me metí al Twitter oficial de Fortnite y lo mismo, no había nada Entonces, ¿de dónde salió esta imagen? ¿Y por qué la gente afirmaba que este es el teaser de la siguiente temporada? Me puse a investigar un poco acerca de esta imagen y me di cuenta que simplemente es un concepto O sea, que no es real Esta imagen no fue hecha para hacer alguna broma o engañar a la gente Simplemente son conceptos que la gente hace de lo que le gustaría ver en un futuro, en pantallas de carga o en alguna cosa de Fortnite Pues en este caso, un usuario creó esta imagen dando continuación a la última pantalla de carga de esta temporada Entonces, como conclusión Esta imagen es falsa Es imposible que Fortnite nos revele un teaser sin antes poner el evento final de esta temporada Que aún así estoy seguro que Fortnite ya tiene los teaser oficiales guardados para ellos mismos y que no van a revelar hasta que se termine esta temporada Al igual, mucha gente me empezó a compartir esta imagen Luego luego se ve que es falsa Pero no está de más desmentirla en un video Ya saben, por si acaso alguno de aquí pues cree que esta imagen es real No, no lo es Pues una vez que ya aclaramos todo esto Ahora sí pasemos con el tema del evento final Lo que se sabe y lo que se ha filtrado Lo primero que les voy a enseñar es la siguiente variante del científico que estás viendo en pantalla Como pueden ver, el aspecto del científico ya es diferente Su armadura ahora es de color blanco Hasta parece que tiene alguna bata o algo así Esto me recuerda mucho al uniforme de los Vengadores en la película de Endgame Aún desconocemos si esta skin la vamos a poder obtener para la gente que ya tenemos desbloqueado el skin del científico O que tal vez en el evento final aparezca este científico en pantalla O las dos cosas Que aparezca esta skin en el evento final y después de todo esto se nos otorgue a nosotros Otra cosa que se ha filtrado acerca del evento final es que todo va a pasar en esta zona entre Val Sabotin y el laboratorio secreto del científico Pues en esta zona se va a desarrollar el evento final Así que busca un lugar cerca de aquí para que puedas apreciar todo lo que va a pasar en este fabuloso y tan esperado evento final También se comenta que en algún punto de este evento nos vamos a teletransportar muy lejos de la isla específicamente en esta zona que estás viendo en pantalla No estoy diciendo que en algún punto del evento final todo mundo vamos a volar a esta zona sino que tal vez nos vayamos a teletransportar a otro universo Pues más o menos en esta zona nos vamos a ubicar pero tal vez en otra dimensión Hasta este momento que estoy grabando este video aún no se encuentra ninguna pantalla o algún letrero que nos diga cuánto tiempo falta para el evento final Y esto ya me está preocupando porque la vez pasada ya teníamos un reloj una semana antes del evento final Y en este momento nada Ni una pantalla, ningún letrero ningún reloj por ahí escondido Nada Tenemos que esperar un poco más Así que suscríbete en este momento para que no te pierdas ningún cambio ningún misterio y sobre todo ninguna teoría de este gran evento final Pero como siempre déjame saber ¿Tú qué opinas? Aquí en la caja de comentarios eres libre de poner lo que tú quieras a los mejores comentarios y teorías les daré corazón Si te gustó este video dale like comparte este video con todos tus amigos suscríbete si no lo estás Mi nombre es Blanfreshion y nos vemos en el campo de batalla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!